planificación completa de cuatro días para aprender press to handstand straddle mírate este vídeo hola warmers qué tal bienvenidos un día más al canal de warmachinzo y bienvenidos a un nuevo vídeo en el vídeo de hoy os presento la segunda parte de la planificación completa para el movimiento press to handstand straddle en el vídeo de la semana pasada ya os subí la mitad de la planificación los dos primeros días qué tipo de rutinas y vamos a hacer tenéis especificados tanto las progresiones número de progresiones series y repeticiones como el trabajo de preparación física en el vídeo de hoy os voy a mostrar los otros dos días de entrenamiento al final vamos a hacer una planificación de cuatro días de entrenamiento donde vamos a hacer un calentamiento trabajo de progresiones específico para aprender el movimiento press to handstand straddle y luego trabajo complementario de fuerza para la musculatura implicada en el press to handstand straddle estos cuatro días los podéis distribuir a lo largo de la semana como queráis podéis hacer un día descanso un día descanso o dos días descanso dos días combinarlo como vosotros queráis poner esto a prueba esta planificación durante un mes y dejar en los comentarios qué os ha parecido vamos a por la planificación para el siguiente ejercicio vamos a necesitar dos alturas para colocarnos en posición de plancha abdominal con las piernas abiertas sobre esas alturas desde esta posición lo que vamos a hacer es que vamos a arrastrar los pies lo más cerca posible del borde de las alturas para marcar esa posición de olímpico y volver atrás desde aquí arrastraremos a marcar esta posición vuelvo atrás arrastra marcar la posición vuelvo atrás importante cuando acerco los pies el hombro se queda encima de la mano intento marcar muñeca codo hombro cadera en la misma posición y luego ángulo de 90 grados con las dos piernas abiertas y apoyadas en las alturas vamos a hacer seis repeticiones marcando simplemente esa posición un segundo no hay que parar más tiempo en este ejercicio vamos a trabajar en el suelo con ayuda de dos alturas donde vamos a apoyar en cada una de ellas las piernas la posición de partida va a ser desde plancha abdominal con las piernas en contacto con la altura desde aquí vamos a arrastrar las piernas hacia el borde de las alturas saltaremos a handstand bajo y vuelvo a plancha abdominal de tal manera que desde plancha abdominal arrastro piernas al borde marcando esa posición de muñeca hombro y cadera perfectamente en línea de ahí me impulso ligeramente con las piernas cerrándolas a handstand abro y vuelvo a bajar y así hasta completar cinco repeticiones en este ejercicio no vamos a necesitar ningún material extra únicamente vamos a trabajar con ayuda de la pared nos vamos a colocar en handstand con las piernas abiertas y con la cara mirando hacia la pared las manos no estarán completamente pegadas a la pared sino que estarán ligeramente separadas de la misma desde ahí arrastrando los pies por la pared voy a bajar las piernas abiertas en cinco segundos muy lentamente hasta llegar al suelo descanso me vuelvo a colocar en handstand y de nuevo fijaros abrimos las piernas manos están ligeramente adelantadas con respecto a la pared y aquí lentamente uno dos tres cuatro cinco apoyo pies descanso ligeramente vuelvo a subir y repetimos así hasta completar tres repeticiones estamos trabajando la fase negativa hay que intentar que el hombro no se vaya por delante de la mano sin intentar mantenerlo sobre la mano e ir plegando las piernas abiertas al tiempo que van bajando y resbalando por la pared en este ejercicio vamos a trabajar con los vamos a utilizar una pesa cada uno que tenéis el peso que considere necesario fijaos bien vamos a hacer este ejercicio pesa delante del cuerpo el cuerpo apretado ni carpado ni arqueado recto toda la tensión en los hombros y vamos a realizar este movimiento fijaros bien las manos a la altura de los hombros todo el rato no caen ni por arriba ni por abajo cuando estéis listos hacemos diez repeticiones en este ejercicio vamos a trabajar sobre una ligera altura que sea estable y nos vamos a tumbar boca abajo sobre ella con el cuerpo en tensión fijaros voy a una barra por debajo de la cadera con ambas manos y con los brazos rectos desde esta posición vamos a hacer elevaciones de brazos rectos del peso de la barra hacia arriba para trabajar en tríceps que cada uno se ajuste el peso para poder completar diez repeticiones con los brazos completamente rectos y el cuerpo en tensión en el siguiente ejercicio vamos a trabajar en el suelo tumbados boca abajo vamos a colocarnos con los brazos en cruz y con las piernas en tensión desde aquí voy a hacer lanzamiento de la pierna derecha a la horizontal y vuelve atrás la pierna no se arrastra por el suelo sino que está a unos dos centímetros del suelo voy lateralmente y regreso a la posición de partida vamos a hacer diez repeticiones con una pierna y diez repeticiones con la otra a medida que voy moviendo la pierna lateralmente la cadera intento mantenerla fija no me carpo en este ejercicio vamos a trabajar abdominal vamos a colgarnos de una barra sin ayuda de ningún material extra y desde aquí nos vamos a colocar la posición de partida es en posición de el si desde aquí subo a uvas y bajo el sí y de nuevo volver a subir las piernas a uvas y bajo el sí de tal manera que vamos a hacer ocho repeticiones siempre la posición de partidas el si con las piernas en 90 grados en línea con la cadera y de ahí subimos a uvas y y volvemos a esa posición de partida y y Música En el siguiente ejercicio vamos a necesitar una goma elástica que vamos a anclar en una barra y nos vamos a colocar alrededor de la cintura, desde posición de handstand con piernas abiertas vamos a bajar muy lentamente en 5 segundos, plegando las piernas al cuerpo hasta apoyar los pies en el suelo, descansaremos ligeramente y volveremos a repetir, fijaros, nos colocamos la goma alrededor de la cintura y desde aquí subimos al handstand. Una vez estoy en posición de handstand con piernas abiertas bajo lentamente, 1, 2, 3, 4, 5, apoyo pies en el suelo, vuelvo a subir a handstand y vuelvo a repetir, de tal manera que nos estamos centrando en esa fase excéntrica del movimiento que debe durar mínimo 5 segundos, hacemos 3 repeticiones. En este ejercicio vamos a trabajar con ayuda de una pared, no vamos a necesitar ningún material extra, nos vamos a colocar en handstand con la cara mirando hacia la pared, las manos no van a estar completamente pegadas a la pared, sino que están ligeramente por delante de la misma. Desde esa posición, con las piernas abiertas en handstand, voy a bajar a medio olímpico arrastrando los pies por la pared y voy a subir de nuevo a handstand arrastrando los pies por la pared. Fijaros, nos colocamos en handstand, las manos están ligeramente adelantadas con respecto a la pared, piernas abiertas y de aquí bajo a medio olímpico y arriba. Y así sucesivamente hasta completar 3 repeticiones. Muy importante, cuando las piernas están bajando a medio olímpico y cuando ascienden de nuevo, hay que controlar la posición del hombro. El hombro no se me puede ir en exceso delante, sino que hay que intentar mantenerlo en línea con el codo y con la muñeca y el pecho no lo abro hacia afuera, no saco el pecho, sino que el pecho está hacia adentro y estoy empujando el suelo desde los hombros. 3 repeticiones. Para este ejercicio vamos a necesitar una goma elástica, la vamos a colgar en una barra y nos la vamos a colocar alrededor de la cintura. La vamos a colocar en posición de handstand y vamos a bajar a medio olímpico sin que los pies toquen el suelo y volveremos a remontar a handstand. Vamos a hacer 3 repeticiones seguidas. Vamos a una demostración, empezamos desde esta posición, subimos a handstand y empezamos el ejercicio. Como habéis visto, empiezo en handstand con piernas abiertas, bajo a medio olímpico y vuelvo a remontar a handstand con piernas abiertas. Hacemos 3 seguidos sin descansar. Regular la intensidad de la goma para facilitar un poquito más el ejercicio o para hacerlo un poquito más duro. En el siguiente ejercicio vamos a trabajar en unas paralelas bajas. La posición de partida va a ser L-Seed. Desde esta posición voy a sacar piernas juntas, plancha abdominal y vuelvo a entrar piernas a L-Seed. Eso es una repetición. Vamos a hacer 5 repeticiones. L-Seed la marcamos, no hace falta pararla. Saco piernas sin tocar el suelo. A plancha abdominal vuelvo a entrar piernas a L-Seed sin tocar el suelo. En el siguiente ejercicio vamos a hacer tríceps braquial en paralelas. ¿Qué son tríceps braquial? Os hago un ejemplo. Como habéis visto, hemos llegado, hemos bajado el tríceps, hemos puesto en posición de braquial y hemos vuelto a subir. Importante en este ejercicio. El cuerpo todo el rato recto. No podemos carpar, no podemos arquear, no podemos ayudarnos con impulso. Tiene que ser todo con tríceps. Cuando estéis preparados, haremos 10 repeticiones. En este ejercicio vamos a trabajar en unas paralelas ligeramente altas. Nos vamos a colocar en posición de braquial. Bíceps apoyados, manos en contacto con las paralelas. Desde esta posición elevo una pierna lateralmente y aguantamos ahí arriba con la pierna lateral 10 segundos. Bajo la pierna, descanso, elevo la otra y aguantamos otros 10 segundos. De tal manera que está trabajando el psoas y está trabajando el glúteo para mantener la pierna lo máximo arriba posible. En el siguiente ejercicio vamos a trabajar en el suelo, tumbados boca arriba. Y fijaros, nos vamos a tumbar y vamos a coger con los brazos flexionados, con las manos, un punto de apoyo, una barra. Desde esta posición vamos a subir con el cuerpo completamente bloqueado a vela. Bajaremos con el cuerpo extendido y de nuevo subiremos arriba. De tal manera que vamos a completar 8 repeticiones y tanto cuando subimos como cuando bajamos la cadera no se carpa ni se arquea. Bajamos y subimos en bloque. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya servido de ayuda, que os haya gustado. Suscribiros al canal si todavía no estáis suscritos. Y compartir este vídeo con aquellas personas que puedan estar interesadas y que estén ahí luchando por aprender el Presto Handstand Straddle. Nos vemos en WX Academy. ¡Suscríbete al canal!